¡Salva a Mandy! ¡Hola a todos! ¡Gracias por venir tan rápido! Mandy y su familia jugaban cerca del volcán en la selva. Pero ahora, el volcán ha entrado en erupción y están atrapados por la lava. ¡Sálvalos de la lava lo antes posible! Los cañones de agua de Marshall pueden ayudar a enfriar las rocas ardientes que encuentres en el camino. ¡Usa la ultrafuerza de Rubble para ayudar a eliminar los obstáculos de roca que bloquean tu camino hasta que llegues a Mandy y su familia! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Buen trabajo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Esta cascada está bloqueada! ¡Detén la lava! ¡Nada se interpondrá en tu camino! ¡Adelante, Mighty Pops! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí está el río de lava! Use el poder de agua de Zuma para enfriar la lava. ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ayudaste a detener la lava! Ahora, ayuda a Everest a usar... Enfriar la lava. Usa el stick izquierdo para mover a Everest y enfriar la lava. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Aquí está el tonibile! ¡Bien hecho! ¡Aquí está el pulmzähno aún! ¡No! El camino se está calentando, usa los cañones de agua de Marshall para enfriar la roca y para la roca y para la roca y para la roca. Y para la roca y para la roca y para la roca. Y para la roca y para la roca y para la roca. ¡Ahí están! Hace mucho calor, por lo que debes sacarlos lo antes posible. Los cañones de agua de Marshall no son suficientes. Necesitas algo para enfriarlo más rápido. Necesitas el poder de congelación de Everest. Necesitas algo para enfriar la roca y para la roca y para la roca y para la roca y para la roca. ¡Misión completa! ¡Mandy y su familia están a salvo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!